Los participantes son beneficiarios del programa Renta Jóven enmarcados en la iniciativa Jóvenes por la Paz con la Naturaleza, quienes tendrán a su disposición una caja de herramientas que ayudará a la ciudadanía a conocer mejor y a participar más de la gestión ambiental del territorio y en la protección a la biodiversidad. Además, se darán partícipes de la COP16, que es la cumbre sobre biodiversidad más importante del mundo, y que se realizará en Cali entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre. Reconocemos y promovemos el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la construcción y desarrollo de una sociedad y su participación en la toma de decisiones. Para Prosperidad Social, la juventud representa la fuerza motriz del cambio, la creatividad desbordante y la energía transformadora en nuestra sociedad. Los jóvenes recibirán estímulos económicos. Muchos de ellos son además voluntarios, con recorrido en la iniciativa Impulso Voluntario, que Prosperidad Social puso en marcha el año pasado como parte de las acciones de promoción social y bienestar integral dirigidas a participantes de jóvenes en acción, que luego evolucionó a renta joven en 18 municipios, apoyado por las alcaldías a 538 jóvenes quienes participaron en el proceso de formación y en la ejecución de acciones. Ellos serán entrenados a través de nuestra caja de herramientas de la COP16 para ser promotores de educación ambiental en los viernes de COP16, pero también serán voluntarios para apoyar todo el trabajo de la COP. Bienvenidos y bienvenidas, la juventud, la juventud popular a la COP16 y esta alianza con Prosperidad Social.